Continuamos, 80 funcionarios de la policía judicial participan en un taller de capacitación sobre políticas de seguridad patrimonial. Esto con el fin de profundizar en el combate al tráfico ilícito de bienes culturales. Ecuador declaró en el 2010 al combate al tráfico ilícito de bienes culturales como política de Estado. Uno de los delitos más comunes a nivel internacional por los beneficios económicos que reporta. Luego, no es cierto, del tráfico ilícito de estupefacientes, droga, luego de los temas de trata de personas. Este es uno de los delitos que mayores ingresos genera y por lo tanto mayores redes instituidas tiene el mundo. El seminario en el que participan expertos internacionales tiene como objetivo que sus participantes, 172 policías de todo el país y 12 funcionarios civiles de entidades encargadas de preservar los bienes patrimoniales, conozcan la legislación y los procedimientos policiales aplicables a este tipo de delitos, tanto a nivel nacional como internacional. La participación activa de la ciudadanía a través de la denuncia y la coordinación con otros países son decisivas. Es imposible imaginar que la policía puede luchar sola contra el tráfico. La comunicación entre todas las instituciones es necesaria. Patrimonio es lo que se hereda de los padres y de la naturaleza. Es el conjunto de bienes que caracterizan la creatividad de un pueblo y que distinguen a las sociedades y grupos sociales unos de otros, dándoles su sentido de identidad. Por ello, un bien patrimonial es invalorable. Cuantificar los robos, toda vez que se trata de un patrimonio cultural, creo que sería imposible hacerlo, porque son importantes. Por más ínfima la obra que sea, para nuestro país tiene mucho valor. En el 2011, el país rescató alrededor de mil piezas y actualmente mantiene 20 procesos judiciales en el exterior para recuperar obras sustraídas. Vaneservás, Ecuador TV, su televisión pública.